Estaba pensando en escribirte una canción y no me sale Estaba yo solo, sentado, tratando de entonar No sé qué contarte, que no me hayas dicho tú primero Tiro el cenicero y me sale todo del revés Ya no sé qué contarte, que no te haya contado ya Ya no sé qué besarte, que no te haya besado ya Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún estás Sabes, no es lo mío hacer de florero por la vida Pues no es mi parada en la que tengo que bajar Nos quedan dos miradas, hagamos el amor en un instante Hacer que nos queremos enamorarnos dentro del vagón Ya no sé qué contarte, que no te haya contado ya Ya no sé qué besarte, que no te haya besado ya Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún estás Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún estás Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas Y me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún estás Y ya no te llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás